Amor 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 Déjame ser siempre el deseo Que hace que vuelvas a casa Que aun mires mi cintura Y quieras ser tú quien la abraza Que en mi oído siempre duerman Todas tus palabras Y ser la mejor parte que hay de ti Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Amor Amor Yo quiero hacer vida contigo Ser amante Ser amigos Y ser la historia favorita Que comparten los testigos Que conocen lo que somos Y lo que antes fuimos Y ser la mejor parte que hay de mi Amor 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 Que la vida pase al lado tuyo y ser luz en tu senda Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera Mantener la llama encendida, amarte sin medidas y sin barreras Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera Ser tu mejor noticia, tu ansia, mayor tu pasión, ser tu flor en primavera Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera Agarra tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera Agarra tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre, déjame abrazarte para siempre